Manuel Andrade Díaz es ex gobernador de Tabasco, está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. Licenciado Andrade, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hermano querido, por así de como dice, ¿cómo me la ves? Yo me veo bien, me siento bien, muy agradecido de estar aquí contigo. Ya tenía un rato, que no tenía el gusto de estar aquí contigo, pero como siempre muy contento, muy agradecido por la invitación para echarnos una platicadita. ¿Qué es de su vida? ¿Qué ha hecho todo este tiempo? Cuéntenos. Bueno, pues me he estado dedicando un poco más a cosas de tipo personal. Después de la elección de presidente municipal, desde que terminó la elección, hice un recorrido agradeciéndole a la gente que me ayudó, que participó conmigo. Y me puse a reorganizar temas de tipo personal que había dejado un poquito abandonados, sobre todo para aplicarme hacia el final del curso de los niños. Terminaba la escuela y la verdad que salieron muy bien. O sea, tanto Tito como Ana me sacaron 9.4 de promedio, más o menos. Manuel que andaba un poco así medio flojón en la prepa, pero salió muy bien, salió arriba de 9, 9.2. Ya pasó su examen de inglés, el... Ah, mira. No sé cómo se llama el examen ese que le... ¿El TOEFL? El TOEFL. Ya pasó su primer examen, entonces ya va el otro. Este... Es mérito de su mamá, más que todo, ¿no? Y de la chancleta. Pero también el papá... ¿Chancleta efectiva? Sí, el papá también tiene que ver mucho en ese esquema. Este... Me pasó una cosa en el súper. Andaba una señora, una norteamericana que... Yo dije que las cosas se hacen muy largas en el súper, ¿no? Entonces cargaba una caja de huevos. Y yo venía en el carrito con Tito y Ana y... Entonces a mí se me ocurrió decirle a la señora, oiga, que si no quería poner su reja de huevos en mi carrito en lo que pasaba. Entonces yo me acerco y le digo, este... Miss, you can put your Xbox en my car. Y se tira la carcajada a Tito y me dice, el Xbox es un juego, papá. Y le empieza a hablar en inglés a la señora. Y él sí se entiende, ¿no? Perdona a mi papá, le dices que mi papá no sabe hablar en inglés. Pero bien. Hace la lucha. No, que es lo importante. Bueno, yo también me defiendo. Claro, claro. Bueno, si he hablado con cada espécimen aquí, no voy a entender con un gringo. Pero bien, entonces he estado en eso, pendiente de la política. ¿Cómo ves las cosas? Pues yo las veo muy bien. A mí me gusta. Tú sabes que la... Yo siempre he dicho, tú lo sabes, que el tabasqueño tiene tres pasiones, ¿no? La primera, pues es la feria, la flor, la elección. Ahorita hemos tenido tres años sin feria. Entonces, eso que es un desfogue, que es un canal de un poco de... No lo tenemos. Entonces, el otro es el béisbol. Digo yo, aunque ya está jugando en Macuspana y el equipo va muy bien, pues de todas maneras es muy pesado ir hasta allá. Pasas la caseta, llegas allá. Esa es carretera al final de cuentas. Si es carretera y luego, si te echaste su cerveza y regresas para acá, pues se te atravesa un pochimóvil y ya... Cosas que pasan, ¿no? Me han platicado. Entonces, resulta que cuando sucede eso, sí te gusta el béisbol, pero se hace muy pesado. No es como en el Centenario, ¿no? Aparte el ambiente... Yo no he ido al Tumbapatos, pero... Sí, buen ambiente. Pero me dicen que no es como en el Centenario, ¿no? Allá como que no mientan tanto madre como acá. Sí es más ruda la afición acá, ¿eh? No, aquí no. En el Centenario sí es más ruda que... Esa es la prueba de fuego. Ahí me encanta ver a mí, ¿no? Sí, sí, sin duda, ahí sí. Ahí los que se dicen que son muchachas cohereras y que son... A ver, los quiero ver paseándose entre las gradas, a ver si no le metotean la madre, les tocan la cola. Pero bueno, entonces, el béisbol, pues más o menos. Bueno, bien, pues estamos en playoff. Y los queda la política. Entonces, toda la energía, toda la pasión, el calor... Puta, pues está de esa baja en la política. Entonces... Si hay intensidad. Sí, claro. Se vive con intensidad. Tiene sus frecuencias altas y bajas. Pero imagínate, si en México se vive con intensidad ahorita la cuestión política por la propia personalidad del presidente. Y imagínate aquí en Tabasco, ¿no? Que tenemos precandidatos a gobernador, a presidente, a diputados, a diputados. Y listas interminables. Ah, madre, hermano. No, hasta yo soy precandidato. ¿Ah, sí? Imagínate, es el chisme de la ETA. Pero eso me he dedicado. Bien, muy contento. Observando las cosas, tratando de ayudar. A veces ayudas cuando no estorbas. A veces sí ayudas con alguna opinión, alguna crítica, ¿no? Yo trato de mantener una presencia permanente en redes sociales, en comentarios en algunos programas. Y trato siempre de ser crítico, pero también propositivo. Tratando de que... Entender de que las cosas... Pues tenemos que trabajar para que se hagan un poco mejor. Tabasco tenía una alta expectativa desde que llegó el presidente a ocupar su cargo. La relación entre Adán Augusto cuando fue gobernador, pues todos sabíamos que era muy buena. Ya lo ratificamos con su nombramiento. También nos queda duda, ¿no? No queda duda. La presencia de varios tabasqueños en lugares de importantísimo nivel, de lugares de amplia capacidad de decisión, me parece que también era una expectativa muy alta. Y yo lamento que a casi cuatro años, pues esas expectativas no han quedado satisfechas. Digo, se han hecho cosas. Pero sin embargo, yo creo que la expectativa creada no llega ni al 10%. Me preocupa mucho, sobre todo que, aunque tenemos buenos gestores, porque yo cuando discuto con algunos, incluso que son antílopes, les digo, ¿no? Como los animalitos, son antílopes. O son anti-4T. Yo creo que tenemos que entender que no tenemos mejores gestores ante el gobierno federal que dos personas. Adán Augusto y Merino. O sea, yo no conozco... Los demás son colaboradores, amigos del presidente, pero yo creo que la gente más cercana, que tiene más capacidad de gestión, son ellos dos. Entonces, yo no creo también que no estén en el día a día pensando cómo ayudar a Tabasco, pero creo que las cosas han sido muy difíciles porque estamos viviendo un cambio de régimen. Y eso es lo que hay que entender. Hay un tema también económico, una inflación... Y es un cambio de régimen. ...que ha pegado al mundo, pandemia que complicó... El orden de las decisiones también se cambió. Antes, como el mismo López Obrador ha dicho, la Cámara de Diputados tenía una concesión, vamos a llamarle así, política, donde los diputados asignaban recursos, dirigían tareas, los gobernadores negociaban paquetes directamente. Había todo eso. Ahora ya no. Todo se descentralizó. Es un modelo de gobierno. Se volvió al ámbito del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda, y es otra la lógica bajo la cual se autorizan las obras. También creo yo que en los tiempos de ejecución de muchas de las dependencias del gobierno federal le salieron puques al presidente. No me explico otra razón por la cual para poder lograr las cosas tengan que meter al Ejército. O sea, si el Ejército construye, entonces la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, pues no sirve. Si el Ejército construye, el Ejército se dedica a regular las aduanas, pues es que no sirve el área de aduanas de Hacienda. Si el Ejército se dedica a vigilar los bancos de bienestar y administrarlos, pues es porque no sirve la parte de la... Pero eso queda en evidencia. Ya ves que cuántos directores de aduanas han pasado. Pero van cuatro años de gobierno. Sí, sí. Entonces no cambia. Y es que hay toda una mafia y lo ha dicho el presidente. Pero yo hubiera metido... No ha funcionado. Pero no ha metido preso un poco de gente aquí en Tabasco. A ver, aquí yo y Adán tres años decir que encontró del gobierno Arturo Núñez una asquerosidad. Vi presentar denuncias en el... Yo, cuando fui diputado, me tocó presentar denuncias sobre problemas de irregularidades de manejos de recursos, de responsabilidades personales y funcionarios. Me tocó todo eso. ¿Y qué pasó? Nada. No hay uno. Ni a nivel federal, ni a nivel estatal en el bote. Peña Nieto es un sinvergüenza con toda la bola. Pero Peña ya está en España, ¿no? Estrenando Novia y La Madre. Entonces, ese carajo no tiene problema. Entonces, esa parte me parece que no se corresponde con el discurso. Pero también porque es un cambio de estilo. O sea, hay que agarrarle la onda al presidente para poder entenderlo. ¿Y a cuatro años no se le ha terminado de entender? Yo creo que no le han agarrado la onda a muchos, ¿no? ¿Tú sí le agarras la onda? Pues, presumo que lo conozco bastante bien. Creo que entiendo lo que está haciendo, lo que quiere hacer. No estoy de acuerdo. Como tiene muchos años que no he estado de acuerdo en muchas cosas. Pero también hay que reconocer que hay cosas que se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, a pesar de la inflación que decías tú, a pesar de todo el esquema del desorden financiero mundial, pues no ha habido devaluación. Ha habido un mérito del poder adquisitivo. Pero no ha habido devaluación. En otras ocasiones, en otros años, esa combinación de incremento de la deuda, mal manejo de la inversión, proyectos en proceso, más la inflación, más la guerra que no estaba, más la pandemia, pues ya no estuviera llorando. Era el caldo de cultivo para estar en jaque mate, ¿no? Hermano, me iba a la chingada. Ahorita no. Digo, no estamos en jauga, pero creo que estamos controladitos, ¿no? Yo confío que las cosas sí se pueden, se puedan enderezar en función ya de los intereses políticos que al presidente seguramente lo van a condicionar en muchas cosas. Las ocho de la mañana, treinta y siete minutos. Manuel Andrade, decías tú hace un momento que a ti no te cabe duda que hay dos gestores. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el gobernador, Carlos Manuel Merino. Juan Manuel Fósil, el senador, insiste y aconseja al gobernador Merino que sea más activo en Tabasco y que salga menos de giras porque, dice, pareciera que no le importa el Estado. Vamos a escuchar. Yo, honestamente, le pediría al gobernador Merino, personalmente, que sería preferible verlo más en acción, más trabajando, porque el pueblo anda muy mal, los gobiernos municipales muy mal, su gobierno anda mal, y a usted lo vemos los fines de semana en otros estados, es como que no nos importa Tabasco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Fósil, aunque el gobernador en otras ocasiones ha señalado que él, cuando sale, aprovecha a hacer gestión y se han conseguido cosas. De hecho, ayer anunciaba una inversión de mil millones de pesos en equipamiento médico para todos los hospitales. Por otro lado, también la semana pasada anunciaba una inversión de más de mil millones de pesos en la planta potabilizadora Villahermosa 2 y en la conexión de líneas ya de la toma del carrizal. En fin, que ahí va consiguiendo recursos que vienen directamente para Tabasco. Entonces, por un lado, dice el gobernador, si hiciste algo, Fósil dice, es el gobernador paseador. ¿Tú cómo pues entiendes esto? Está bien que salga Merino. Él dice, estoy haciendo gestión. ¿Tú fuiste un gobernador paseador? Bueno, mira, yo creo que cada sexenio es diferente. Por cierto, antes que se me olvide un comercial, ahorita que estabas hablando de inversión y todo eso, quiero felicitar a los trabajadores, al personal médico del hospital Juan Graham. Te voy a decir por qué. Ayer cumplieron 84 años de haberse fundado el hospital Juan Graham. Sí, sí, sí. Y a mí me tocó el privilegio de hacer las nuevas instalaciones en las que hoy está el Juan Graham, de equiparlo, de ponerlo como uno de los hospitales referentes desde que se hizo para a nivel nacional. Y obviamente ahorita es uno de los referentes en materia de COVID, por ejemplo, ¿no? Víctor Manuel Narváez tiene mucho que ver en eso, junto con todos los subdirectores, jefes, médicos, todos los que trabajan ahí, que además tengo el privilegio de que sean mis amigos la gran mayoría. Y las enfermeras y el personal administrativo y los de cocina. Se come ahí, Manuel, en esa cocina. ¿Ah, sí? ¡Ah, la pava! Te lo juro, por Dios, o sea, los cocineros de ahí. ¿Tú cómo sabes? Pues porque me ha tocado ir a comer ahí cuando era yo gobernador y luego me han invitado a comer. O sea, la verdad que muy bien. Y esa es la misma comida que le dan a los... No te hacen nada nuevo, es lo que le dan a los pacientes. La verdad que mis respetos. Pero bueno, ¿estas son entonces? Sí, y los quería felicitar porque cumplen 84 años, ojalá que cumplan muchos años más y que ahora sí, como dicen, les haga justicia a la revolución y parte de ese montón de lana del equipamiento, pues le llegue al Juan Grahan. No, pues sí, de hecho, para la torre oncológica del Juan Grahan van... Que ya se volvió huevo de hormiga esa madre, huevo de iguana. La torre oncológica creo que le empezó Granier, ¿no? Sí, sí, sí. A la más, imagínate Granier, Núñez y todavía no la terminan. Qué bueno que ya la van a terminar o no le van a meter nada. Bueno, por lo menos eso es lo que han comprometido los recursos. Mira, yo te decía que el sexenio es distinto. A mí me tocó, como lo he platicado contigo, una situación distinta. Yo fui el primer gobernador que tuvo un presidente de oposición. Tener un presidente de oposición, digo, cuando además no hay ningún manual que te dijera cómo llevarte con él. Con la personalidad de Fox, ¿cómo era? ¿Pero te lo echaste a la bolsa? Ah, sí, porque yo agarré ya los primeros, ¿qué te diré? Ah, bueno, la primera bronca con la que nos pusimos de acuerdo fue con los bloqueos de los pozos petroleros. Imagínate, ahí empezó la bronca. Lo que pasa es que también te sirvió el tema López Obrador. Sí, claro. Fox odiaba y odia con todo su corazón a López Obrador. Por eso. Y bueno, pues, encontró una manera con el gobierno de Tabasco. Así es. Que tú encabezabas. Sí, pero además lo resolvimos. Además lo resolvimos, mira, porque además fue esto. Me acuerdo mucho que el PRD, en su momento cuando era oposición conmigo y ahora algunos de Morena, todavía dicen, como dijo Manuel Andrade, garrote con el cliente, ¿no? Esa fue una frase de campaña, porque cuando venía la segunda elección, el PRD convocaba, había grupos que andaban convocando a robarse, las casillas se iban perdiendo. Entonces yo le dije, no, hermano, ya no lo hicieron una vez y nos ganaron por pendejos. Perdón, nos ganaron por descuidarnos. El que quiera robarse la casilla cuando ya ganamos, hay que darle su garrotazo y no dejen que se roben la casilla. Así fue en la elección. Durante mi gobierno no hubo una sola represión. A nadie. Nunca le garroteamos a nadie. Nunca le pegamos a nadie. Y a mí me tomaron las calles, me echaron sangre en el palacio, me mataron puercos, borregos, ¡ah, su madre! ¿Qué no me hicieron? En la quinta. Y nunca hubo represión. Y con la oposición llevé una relación respetuosa. Logramos sentarnos para tomar acuerdos en algunas cosas. Me llevé bien con sus presidentes municipales. Todos te pueden dar buenas referencias a la relación conmigo. Ahí estaba Pepín, había Silvestre Álvarez. ¿Incluso con Pepín te llevaste bien? Me llevo con él muy bien, con su mujer. O sea, somos buenos amigos. Nos vemos y nos saludamos con afecto. Entonces, yo tenía que conseguir recursos porque además el presupuesto de Tabasco era muy magro. Teníamos una deuda de mil seiscientos millones de pesos encima con plazos ya vencibles en el corto, en la cortedad. Fernando Calzada y el equipo que trabajó conmigo, Carlos Juárez, Fernando Calzada, Alejandrino, Chávez, Ferdós, todos ellos te pueden platicar de todas las maniobras que tuvimos a hacer y además con la amenaza de Fox entrando, ¿te acuerdas de recortarnos presupuesto? Bueno, pues todo eso gracias al manejo que hicimos, a la experiencia que tenían los que me ayudaban porque yo digo que la virtud de un gobernador es que debe saber un poco de todo pero reunirse de expertos, aunque no sean sus cuates, aunque le caigan mal y yo presumo de que hizo un equipo de gobierno de primer nivel que además dio resultados, lo de la deuda es un ejemplo, de 1300 la dejamos en 400 e hicimos todas las obras que ves. Nosotros terminamos creo que con 29 mil millones o 30 mil de presupuesto, le redujimos la deuda pero teníamos una actividad de gestión tanto gubernamental como empresarial como privada muy fuerte. Te voy a poner otro ejemplo, ahí está Pepe Nieves que lo puede testificar, nosotros teníamos un calendario de búsqueda de todas las convenciones y reuniones nacionales y todas esas cosas nacionales que hacen tanto los químicos, los médicos, todos los que eran los petroleros y entonces de acuerdo con los líderes empresariales del momento de locales cuando venía la toma de decisiones de dónde iba a ser la reunión nacional tal cosa yo me iba con ellos armábamos un paquete de propuestas yo personalmente llegaba a la convención yo les hablaba a los convencionistas y les decía yo les pido que elijan a Tabasco porque en Tabasco aparte de la convención vamos a hacer esto y esto y esto y esto y vamos a comer en la quinta y vamos a pasear a Tapijulapa y vamos a esta y aparte les vamos a llevar vamos a contratar un chau que se los va a regalar el gobierno este de ¿cómo se llama esta etiqueta de fumador? Cristian Castro ¿no? cuando era machito entonces que llegue Cristian Castro entonces la gente va o Juan Gabriel entonces eso pero independientemente de la inversión la derrama económica y luego la fama que le hacían al Estado era muy buena entonces trajimos muchas convenciones reuniones eventos que derramó mucha lana y con el presidente me propuse establecer una relación muy cordial a efectos de que superáramos un rato las diferencias y las reflejáramos en la elección vamos a llevarnos bien y cuando venga la elección entonces si ya nos agarramos agachetadas pero vamos a llevarla bien pero además hubo seducción a Fox ¿cómo? le invitabas a la quinta ah sí el tequilita y la guitarra como debe ser como como sufrir seguramente es nada más que ahorita se hacen de la boca chiquita pero seguramente así es digo es interesante pero además otra cosa encantado Fox con Manuel Andrade nos llevamos bien hasta la fecha nos dio muchas obras tuvimos mucho dinero pero además otra cosa que te quiero decir formamos un área de elaboración de proyectos nosotros llegamos a tener mil trescientos proyectos listos para que cuando viniera el fin del año que mucha gente cancelaba porque no podía ser y te hablaban un mes antes oye fíjate que solo venía por una universidad no tienes el proyecto con ganas de no dártelo ¿no? pero nosotros ya estábamos listos llevamos el proyecto y bajamos muchas cosas entonces nosotros hicimos mucha obra pública yo creo que la más importante está mal que yo lo diga pero el volumen de obra pública que hicimos nosotros en carreteras en hospitales en escuelas en todo es diez veces superior a lo que han hecho en estos tres últimos gobiernos imagínate yo creo que yo creo que el gobernador seguramente hace gestión nada más que te digo que el modelo es distinto lo que lo que le critica Juan Manuel al gobernador es que lo que se ve no es que salga a gestionar sino que sale a hacer grilla en morena y eso pues no está como dijo el maestro Carmito pues no está mal pero tampoco está bien porque te expones a que te estén gente como los senadores que te estén jodiendo que te estén criticando entonces yo creo que hay que darle tanden y tanden o sea seguramente tiene reuniones en México con secretarios de gestión bueno yo creo que le falta difusión consignarlo estoy en México con el secretario de Hacienda estoy en México así es y luego y el fin de semana pues me fui a tal lado o fui a acompañar a Adán o fui a lo que tú quieras pero ya en el balance tú dices ah bueno este si tan tan pero muy muy creo yo que es eso no creo que no lo esté haciendo porque además los 950 millones o no sé cuánto le van a dar eso no llegó solito digo no dijeron a ver este denle a un pedazo no eso es una lana que se consiguió seguramente tuvo que ver a Adán tuvo que ver él y el presidente yo lo que sí creo pues es que esa parte debería de cubrirla dos yo creo que además ahorita el gobernador debe estar apurado con los tiempos porque hay cosas de inversión que son importantes pero hay cosas mínimas que tampoco están haciéndose por ejemplo el problema del bachó del estado de las calles está canijo yo digo yo te platiqué que me fui a la playa el domingo a Paraíso este y acaban de recarpetear pues ya tiene broncas la carretera por el tráfico que tiene porque te metes a la ciudad y esa madre está mal porque te vas a Cunduacán y porque hay muchos problemas en el centro pues tú escuchas en redes la gente que mienta madre se me rompió la llanta que se chingó el cacho que va la tercera llanta que me he hecho que el periférico bueno eso también afecta y necesitas como gobernador que es una responsabilidad municipal pues tú necesitas agarrar los hilos de esa madre y decirle a ver jóvenes pónganse a componer lo que les toca ¿no? porque todo ahora sigue como dijo el de Neboleón al que le mientan la madre es al gobernador y estamos acostumbrados a eso que el gobernador resuelva todo yo fui yo creo que el gobierno actual este conozco además pues yo te diría que a todos tuve el privilegio de que una gran mayoría trabajaran conmigo que fueran secretarios míos funcionarios míos reconozco la capacidad y el talento de muchísimos y todos también están en un proceso de adaptación porque es un régimen distinto ¿que no entienden? es que cuesta trabajo adaptarse cuando tienes tantos años con un régimen diferente ¿es cambio de chip al final de cuentas? incluso los que están con el presidente hace muchos años como que no le agarran la onda tú vas a Monreal y dices oye cabrón tienes 25 años caminando con él tienes 25 años caminando con él y no le entiendes y a esta hora me viene a decir como que te desconozco bueno ahí perdóname pero el que no va a agarrar la onda es él claro digo es muy evidente muy claro hacia donde va caminando esta tortuga ¿no? hablemos ahorita de hacia donde va caminando esta tortuga vamos a la pausa seguimos platicando con Manuel Andrade ¿cómo va el PRD en Tabasco Manuel Andrade? pues mira yo me siento muy gratamente sorprendido como sabes he estado acompañando a la dirigencia estatal del partido a sus líderes formales y reales de diversos ámbitos estatales municipales de base conociendo un poco de manera personal como trabaja el PRD me ha ayudado a entender muchas cosas que bueno no las entendía yo ¿no? o las negaba pero el PRD como todo partido tiene tiene virtudes tiene defectos ¿qué virtudes le veo? es un partido real si existe hay comités de base para mí tienen un valor adicional porque independientemente que son gentes que quieren mucho a Andrés Manuel porque es la verdad o sea lo quieren pues caminaron con él muchos años lucharon mucho tiempo lo quieren mucho le tienen respeto le guardan respeto es una imagen muy fuerte no coincidieron o sea no vieron bien que se brincara del barco para crear otro barco y los dejara ahí ensartados porque así lo ven como que los dejó abandonados ¿que las invitó al barco? los dejó tochitos no pero invitó a los a los totocanes pero a la gente de base sintieron que los dejó tirados te digo porque es lo que yo escucho o sea si lo quieren y todo pero sienten que los dejó abandonados y cuando algunos quisieron acercarse a la nueva alternativa que es Morena pues abajo los pleitos si son de de veras semana ahí si está cabrón o sea y no es de que vente mañana no acá arriba si es un brincadero que todo el mundo brinca salta se mueve y acá abajo no aquí tú eres priista perdiste y si te cambias eres un eras priista que no se te olvide a mi me dicen es un partido que si existe tiene comités de base tiene simpatizantes tiene gente está en un proceso de de organización creo que ahí los líderes formales y reales están haciendo su labor en la medida de lo que pueden me refiero a Grapin me refiero a Juan Manuel Fósil indiscutiblemente me refiero a Chavo Herrera me refiero a los liderazgos que tenemos en muchos municipios del PRD que están haciendo su labor yo creo que además Cabrera trabaja bastante Cabrera maneja muy bien el lenguaje de los PRD se entiende muy bien con ellos hay liderazgos tradicionales o liderazgos vamos a llamar históricos que de una u otra manera ya no se han sentido identificados con el PRD actual los veo más cerca de Morena emocionalmente a Darwin a Uldarico bueno crearon su organización son periodistas pero emocionalmente están un poco más trabados con la cuestión de Morena y de Andrés Manuel entonces eso les crea cierto conflicto aunque también son reconocidos y valorados en la base los conocen los tienen en la cabeza creo que otra virtud que tiene el PRD es que si es de oposición me parece que le falta interlocución yo he insistido que creo que un partido oposición es importante pero independientemente de que sea oposición tiene que tener interlocución o sea tiene que tener una ala del partido que se siente con el gobierno pues no nada más para mandarle a decir las cosas sino también para operar cosas con ellos para decirles oye hermano sabes que tenemos hemos detectado esta demanda tenemos estas cosas yo nunca he visto del gobierno que inviten a nadie del PRD a una gira te quiero decir que yo lo hacía a través de los presidentes municipales por ejemplo o sea yo le decía al presidente municipal jálate a los dirigentes del PRD a ver si quieren ir nada más para que yo los saludo para que vean lo que estamos haciendo pero yo no he visto eso también lo entiendo porque es producto de una ruptura o sea yo he visto fotos ahora que me he sentado con algunos históricos del PRD oye fotos donde están Adán de la manita Adán Fósil este mi amigo Fernando Mayanz este el propio Raúl Ojeda o sea todos eran pan con sal claro que viene la ruptura viene todo esto y y siempre quedan resabios ¿no? quedan rezagos no superados este pero que te te ejemplifica mucho de lo que representaron para construir la democracia de este estado yo creo que le falta un poco de interlocución al PRD entiendo perfectamente la posición de la dirigencia creo que además el afán de construir una alianza opositora en Tabasco es viable cuando se hizo la pasada de la elección anterior digo vale la pena lo puedo decir y lo puedo presumir que cuando surgió la idea desde Lorena Borregar Juan Rodríguez Juan Manuel Fósil y empezamos a juntarnos un montón de gente para presentar la idea fue el primer esfuerzo nacional luego trajimos a Marco Cortés aquí se le presentó la idea luego fuimos a una reunión al México luego se juntaron con Nalito se hizo la reunión y empezaron y el PRD y entonces yo sí puedo decir que gracias a la idea de muchos de estos personajes a los que yo luego me sumé se construyó el primer modelo de una alianza no cuajó en lo estatal en Tabasco lamentablemente pero el intento se hizo y el camino está hecho me parece también que el PRD tiene electoralmente la segunda fuerza electoral del estado me tocó ver varios experimentos por ejemplo como Alcalco a diferencia de los demás municipios una vez que se hizo la reforma de la ley para elegir para no elegir a los delegados sino nombrarlos ¿te acordás que como Alcalco reservó un primer paquete y los eligió? se abrió la elección pues el PRD ganó la mitad en elección ya luego lo cerraron porque ya empezaron a tener broncas pero yo lo veo que sí tiene me parece también que el PRD de Tabasco es el PRD más organizado del país porque tuvo la mayor votación porque a nivel nacional han perdido el registro a nivel nacional tienen un problema porque es el mismo problema que tiene el PRI que tiene el PAN y tiene el PRD trato de decir esa es mi impresión yo creo que no es un problema de personajes no es un problema de cuadros no es un problema de liderazgos es un problema de prestigio y es un problema de imagen por ejemplo el PRI el PRI y lo conozco muy bien yo milité ahí muchos años conozco a quienes lo dirigen actualmente y muy bien papá está mal lo conozco Alito lo conozco que era Vandalito imagínate ¿y ahora qué es? ya no es Vandalito ahora es Anelito en fuga es un pollito en fuga es Amponcito es Amponcito dice Laida que por cierto la suspensión que prohibía la gobernadora a Laida difundir audios del líder nacional del PRI Alejandro Moreno fue revocada por el primer tribunal colegiado en materia penal del cuarto circuito esto es va a poder seguir Laida o sea que hoy tenemos Martes el Jaguar supongo no se ha anunciado un talito a estar así a su madre ya párale oye tú que conoces a Alito lo que escuchamos en los audios lo dibuja el cuerpo entero así es tú no le dudas eso de que dice que está editado no tengo pruebas pero no tengo dudas pero yo te digo que Alito es así el que lo conoce y lo ha tratado y lo ha platicado con él saben que así es Alito su palabra su lenguaje su impostura ese gandallismo ese valedurismo el cinismo sí claro o sea es todo eso y más y él es mucho de frases hechas que oye de alguien y le gustan y las reproduce de Murat en su momento de Murat de Madrazo de Luis Ruiz de mucha gente y lo conozco perfectamente bien pues esos audios tú no le dudas no le dudo no tengo pruebas pero no tengo dudas lo que hemos escuchado de él es lo que él ha dicho y es peor peor que eso que hemos oído Alito es una gente como te diré que no tiene límite no le ve pico al jarro es más no hay escrúpulo no yo estoy seguro que él le prometió o al presidente o a Dana no sé quién le prometió que iba a aprobar la reforma eléctrica que iban a ir en alianza con ellos en la elección que entra no es cabrón y yo me imagino que por eso viene la ruptura tan fuerte pues es que dicen que los compromisos se cumplen más allá el instrumento de un político mi querido Emanuel es la palabra lo peor que le puede decir a un político es lo que quieras pero dicen no ese cabrón no cumple su palabra y ya con eso lo mataste el trabajo es la palabra entonces aunque la hayas regado pero aguántate en tu compromiso de palabra ni modo así es la política yo creo que ese problema tiene él entonces te digo la alianza y los partidos es un problema de prestigio deben de encabezarlos gentes a estas alturas que ante la fuerza de Morena la fuerza de la imagen del presidente necesita un cabrón con prestigio fíjate fíjate en el caso del PRI Gina decía hace poco aquí que Alito es un lastre para la alianza le pega directamente a la alianza que están buscando estos tres partidos rumbo al 2024 yo coincido yo coincido pero además otra cosa yo creo que Alito no puede asumir compromisos de una alianza porque sale el año que entra en agosto es como Chucho Zambrano ellos también salen en agosto entonces yo digo que hay que dejar y va a llegar Chucho Ortega ya viste como era somos amigos o fósil o oye si mira pero fósil no es el bueno para acá fósil forma parte de una corriente sí es importante poderosa o sea la corriente las dos corrientes más importantes una de ellas es la que fósil está y fósil es te diría yo que el uno de los dos que vibra en esa corriente entonces en un descuido pero fósil es acá bueno pero a lo mejor la parte te exige sacrificios mayores bueno pues este dirigente nacional del PRD en una condición no eso está digo yo lo pensaría pero interesante ¿no? que independiente pues otro tabasqueño claro sería otro tabasqueño que llegara a dirigir el PRD el primero fue Andrés Manuel ahora si vamos a terminar de tabasqueñizar esta madre hasta chiva macheta oye pero pero a ver este entonces digo que es un asunto de prestigio no es de cuadro no es de dirigencia yo creo que además Alito y muchos dirigentes no están en capacidad de hacer acuerdos porque lo que suscriban ahorita pues cambiando la dirigencia si yo quiero no la reconozco y dos hay una aduana importantísima la elección del estado de México y de Coahuila definitorio definitorio para todos incluyendo a Morena un alto uno de los más importantes fundadores dirigentes autores intelectuales de lo que hoy es Morena me platicó hace algunos años cuando estaban en el proceso ya de consolidación de Morena que cuando perdió Andrés Manuel la elección contra este contra Peña hicieron una reflexión conjunta y llegaron al entendimiento de que había errores tácticos que había que corregir si realmente se quería ganar la presidencia la primera pues no te puedes pelear con el gran capital digo puedes tener diferencias pero ya te peleas cuando estás de presidente que es lo que hizo Andrés Manuel y ya se reconcilió porque vemos que porque ya los alineó que al final hay buena relación y le están entrando los empresarios son unos pinches alameros los empresarios pero ahí están ya los tingó con el avión les ensartó el boleto y ahí van como pendejos pero está bien pero bueno ahora sí lo puedes hacer porque eres el presidente o sea López Obrador lo supo hacer sí claro entonces pero lo hizo cuando lo hizo como candidato pues lo fregaron dos necesitas un partido que esté en la misma frecuencia y en el mismo interés de que lo importante es ganar la presidencia porque si empiezas a pensar sí pero este yo quiero ser diputado y que yo quiero ser gobernador entonces se pierde el interés principal que es ganar la presidencia porque no entendían que ganando la presidencia lo demás se da solo como es bueno necesitamos un partido y tercero lo más difícil era meter en frecuencia a Andrés Manuel fíjate entonces empezamos a hablar de la posibilidad de hacer un partido y dijeron pero ¿cómo vas a hacer otro partido? si la gente ya está muy aparcelada o sea que es periodista panista ya no hay más ya no hay más gente que la que hay y dijo esta gente no hay un segmento que ustedes no están viendo que son los encabronados por cada candidato impuesto del PRI hay 10 encabronados por cada candidato impuesto del PAN hay 10 así entonces todos esos vamos a juntarlos para hacer un partido porque un pasó con los descamisados en la Argentina pasó con los levantados en no sé dónde o sea en España con Podemos vamos a hacerlo y entonces el partido de los encabronados empezaron a juntar a muchos y me platicaba cosas por ejemplo de Tabasco incluso de tabasqueños me decía mira fulano de tal que tú lo conoces muy bien me dijo mira yo quiero irme a Morena por una razón nada más no quiero ser candidato ahorita quiero que me des licencia para matar porque me quiero joder a Manuel Andrade porque las veces que yo he querido ser candidato no me ha dejado llegar ese cabrón ¿y quién es ese personaje? no lo puedo decir no, no ay ya pues estamos aquí no, no, no ¿cómo crees? me mata ese cabrón hablando de sinceridad entonces me dice entonces él lo que quería nada más era participar para joderte a ti y al PRI a eso quería y así era en todo el país bueno pues así pensaron que esos loquitos formamos Morena no habíamos llegado a la primera elección porque todavía no tenían registro y ya tenían bancada porque renunció Adán Mario Delgado Zoe y ya eran bancada de Morena porque en la Cámara de Diputados este Rocionale y formaron la bancada ya tenían bancada y no había una elección cuando van a la primera elección local creo o intermedia ya tuvieron bancada formal y tuvieron bancada en creo que en nueve nueve estados ya tenían bancada en el Congreso ganaron cuarenta presidencias municipales entonces empezaron a formar eso ese fenómeno yo lo veo ahorita que se le está empezando a parecer a Morena ok o sea se cumplió lo que dijo también otro destacado intelectual que acaba de morir este Nacho Marván Nacho un día me dijo mira Morena el único que puede joder a Morena es Morena el gran reto de Andrés Manuel es conservar la unidad de Morena cuando se fracture Morena y empiecen no con las prácticas porque las prácticas son comunes a todos los partidos lo que vimos la semana pasada el problema no es la práctica lo que saca de onda es lo añejo o sea no vas a comparar al partido verde ¿no? dicho con todo respeto que ellos cuando hacen su proceso interno votan con QR a llevar puta a rentar combis camiones y tortas y la chingada y el papelito digo eso es añejo eso es burdo ¿no? eso es tosco y trae reminiscencias de un pasado que adentro y afuera de los partidos siempre se ha condenado entonces si lo hace Morena que dijo que iba a ser diferente pues coño pues si le brinca todo el mundo se le fue encima yo no he visto uno de los columnistas nacionales que hable bien del proceso no he visto no pues hasta el propio el propio presidente vamos rápidamente a escuchar algunas cosas que se han dicho en torno a esto el presidente reconoció que hubo acarreo inducción del voto dentro del proceso interno de Morena que se realizó este fin de semana hay que este mejorar cada vez más estos procesos para que no haya violaciones acarreos inducción de voto y hubo todavía este ese tipo de prácticas pero en muy poca Casillas no se generalizó el coordinador de Morena en el Senado que todos vemos que ya tiene un pie fuera de Morena está viendo me parece a mí Ricardo Monreal la parte que sea más dolorosa de este rompimiento hacerle el desgaste a Morena al máximo pues él sabe hacer todo eso bueno calificó la elección de consejeros de Morena como un proceso de mala calidad ustedes actuaron de buena fe pero ya estaba todo prefigurado se presentaron algunas prácticas que siempre hemos combatido pero no hay que perder el ánimo ni el entusiasmo México los necesita actuemos hasta el límite de la dignidad luchemos porque hay muchas personas que tenemos veinticinco años o más como es mi caso y no me desanimo este episodio de una mala calidad en la elección va a tener que superarse hay que seguir luchando hay que seguir soñando no hay que tenerle miedo a nada a nadie no hay que tenerle miedo ni al miedo mismo hay que tener confianza y fe ¿y qué dice Adán Augusto López sobre este proceso? bueno que en el caso de la política siempre las pasiones se desbordan son procedimientos que se tendrán que ir perfeccionando así como la democracia pues también los procesos al interior de los partidos son perfectibles no se nos olvide que en medio de todo esto pues está la pasión humana y en el caso de la política pues siempre las pasiones se desbordan ahora lo importante es contenerlas y ir perfeccionando los procesos el dirigente de Morena Mario Delgado advirtió que se les cancelará el triunfo a los militantes que hayan sido elegidos como consejeros y a la mala al estar involucrados en actos como acarreados y compra de votos y salvo el incidente de violencia en Cárdenas la elección interna de consejeros estatales de Morena en Tabasco fue impecable eso destacó el secretario de gobierno Guillermo del Rivero fueron 300 distritos electorales donde se votaron tendríamos que analizar cada caso yo creo que si hubo estos casos yo la verdad no tuve como yo le di seguimiento como secretario de gobierno y si como morenista aquí en mi estado pues yo creo que fue impecable la jornada aquí en Tabasco salvo ese incidente de violencia que duró pocos minutos en el municipio de Cárdenas pero la verdad no fue nada pues también dentro de esto decirlo somos nos gana pues la pasión pues no es cosa menor insistir este movimiento que tanto ha costado pues es parte de y el PAN calificó como cochinero la elección interna de Morena realizada el fin de semana señalaron que se dio la compra de votos a carreros y quema de urnos escuchemos a la senadora panista Kenia López Rabadán es claro que la violación a la ley los disturbios golpes a carreros compras de votos y quema de urnas es lo que distingue a Morena en su elección del Congreso Nacional demostraron una vez más que tienen un cochinero en este espacio lo hemos denunciado muchas veces Morena no respeta los procesos democráticos y hacen trampa para beneficiarse cometieron todo tipo de actos ilícitos este fin de semana el senador Fósil también criticó que Morena se haya convertido a partir del fin de semana en el movimiento de degeneración y retroceso nacional en tanto la exdiputada Lorena Burregar cuestionó que si así se robaron entre ellos el pasado fin de semana ¿qué no harán con los ciudadanos? Imagínense los demócratas robándose urnas dándose de garrotazos de golpes o sea si entre ellos se hacen trampa imagínate si no nos van a hacer trampas a nosotros como ciudadanos ¿qué podemos esperar? eso son lo que pasó es un reflejo de lo que es Morena y lo que es el gobierno morenista eso es la antes la de 2024 bueno es parte del proceso imagínate si apenas están eligiendo consejeros y se dan con todo imagínense ustedes qué va a pasar cuando sea la elección para los candidatos a los distintos cargos de elección popular pero bueno eso es asunto de Morena las 9.15 Manuel Andrade vamos a la pausa regresando dice Gaudiano que él es el único opositor de Tabasco volvemos bueno terminando el tema de Fósil aquí el Toro Grapín lo dijo Juan Manuel ha levantado la mano por el PRD es Fósil es el que se ve lo que pasa es que en la construcción de la alianza como se trabajó la vez pasada yo no he participado en los trabajos ahorita en las pláticas pero entiendo que la idea es que cada partido puede ir empujando cuadros con los que pueda aportar alguna propuesta para definir la candidatura y en el PRD es Fósil en el PRD el más avanzado el más adelantado el que tiene más punch que tiene más pegue que tiene más presencia política y trabajo hecho es Juan Manuel Fósil ves a un segundo es Fósil quien más podría ser yo creo que bueno yo con Juan Manuel lo que he hablado que he platicado con él en persona me ha dicho mira nosotros lo que tenemos que hacer es ser generosos en el planteamiento de que si hay alguien mejor sumar no obsesionarse con esa madre porque además digo muchas fueros serías ya se enojaron ya me escribieron que andas muy grosero perdón discúlpeme que me levanté temprano y levanté sin desayunar entonces yo creo que Juan Manuel está muy consciente de que él está haciendo su trabajo está haciendo su labor está chambeando pero independientemente de eso este creo yo que está además alentando la posibilidad de que haya más cuadros dentro del PRD pero en el PRD ves a tú a alguien más ahorita no lo veo están trabajando o sea por ejemplo pero se puede construir alguien más en tan corto tiempo cuando ya no falta nada hay otro fenómeno que hemos platicado el género o sea yo insisto digo a mí en Morena me dirán misa yo insisto que esta película va a terminar en que la candidatura al gobierno por Morena va a ser mujer y en referente a esa candidatura se va a variar todo el escenario de los demás partidos incluso de una alianza entonces ese también hay que verlo o sea tú ese es el escenario que ves mujer en Morena yo veo que va a ser mujer la candidata o sea que la candidatura va a ser para una mujer eso es lo que yo creo y no por creencia sino te lo digo conforme a lo que dice la ley lo que dicen los acuerdos del INE son nueve gobernaturas tiene que haber cinco mujeres y cuatro hombres ¿se descarrilan los hombres en el tren? se va a armar a ver si ya se lo descarrilaron la semana pasada ya se lo peinaron ok imagínate ahora tiene de jefe Adán bueno pero eso es otro cantar ¿de quién estás hablando? ¿eh? ¿de quién estás hablando? estamos hablando de la mujer candidata ¿no? ah ah perdón ok es que tú me metes luego en broncas yo soy el culpable no voy a no sé vivo de aquí todo tranquilado entonces yo creo que va a ser mujer eso es lo que creo y eso va a variar mucho el escenario dos la elección te repito del Estado de México y de Coahuila va a ser fundamental a ver ¿se da por hecho que Delfina va por el Estado de México? y seguramente va a ser mujer en el Estado de México también yo creo que va a ser Ana Lilia Herrera lo que creo yo ¿no? entonces aquí si fuera mujer Lorena Burregar que ya levantó la mano ¿pudiera ser la opción? podría ser Lorena podría ser el PRI había planteado a la propia Gina creo ¿no? pero Gina ya dijo que no quiere y Soraya se ha mantenido así como que muchas gracias pero habría que ver obviamente una elección en Tabasco todos tenemos que estar conscientes que si va a estar difícil a nivel nacional con Morena Tabasco va a estar mucho más difícil por todo el paisanaje la única mujer que ha levantado la mano así con toda seriedad y con toda seguridad ha sido Lorena Burregar no ha habido otra ¿sí? ¿le alcanza Lorena? como para tener a toda la oposición congregada en torno a ella en este proyecto ¿a Lorena o Morena? a Lorena ah es que hoy Morena este yo creo que Lorena es una es una política profesional muy hábil tiene amigos en muchos lados o sea yo no la menospreciaría este o sea tú sí le ves condiciones para poder encabezar esta yo le veo todo me parece a mí que pero ahorita es muy anticipado hablar de de la de la candidatura de la alianza me refiero que hay que construir las bases de la alianza esto es cada partido impulsar a sus gallos caminar caminar y de ahí hacer la evaluación de quién es el que da más otra cosa Manuel la gente está ávida de que los vayas a visitar yo ahorita que he estado saliendo este con la dirigencia del partido el partido la gente le da gusto recibirte la gente le da gusto platicar hay muchos problemas abajo hay mucha molestia hay este demandas sectoriales gremiales no este el magisterio está todavía en estos días se debe resolver la bronca del bono federal no entonces están los plazos marcados sí sí bueno están esperando no está resuelto le fijaron plazos aceptaron ya están así nada más acechando no donde se pasen y no les dé la federación el dinero del estado se va a armar el relajo aquí bueno tienes también el problema de el problema de resolver el desempleo que se viene en la refinería va a haber un momentos un lapso vamos a llamarle en donde se van muchas empresas y mucha gente se va a quedar desempleada y este no va a ser para todo el tiempo pero va a haber un lapso entonces ahí también la gente se pone muy angustiada la inflación en tabasco es la más alta del país este tenemos problemas estructurales muy canijos el problema de yo lo veo el problema además del desempleo galopante porque todo el mundo quiere trabajar en el gobierno o sea no hay opciones alternativas veo muchos problemas con la cuestión este de infraestructura del estado que se se cae a pedazos por la falta de inversión de mantenimiento de una planeación la gente estaría satisfecha no le importaría que no se hiciera ninguna obra nueva si tú rehabilitaras mucho de lo que la gente usa todo el día que componga la situación del transporte con una alternativa que le solucione a la gente el problema de lo que le cuesta moverse es muy caro moverse en Villahermosa o sea tienes que agarrar dos, tres o sea te avientas treinta pesos cuarenta pesos si agarras un taxi especial de aquí a Jalapa son doscientos pesos o sea y diez pesos la combi y luego te agarras dos y luego o sea es muy caro el moverse creo que son cosas estructurales que tienen que resolverse la percepción de corrupción en áreas de abajo del gobierno eficientar sistemas te platicaba yo por ejemplo yo no puedo concebir que tenga bronca para sacar un pasaporte eso no se veía antes ya se lo podía sacar hasta por internet con este el acta de nacimiento ahora no sé esa cosa que pide la hacienda la constancia de ya dijeron Belsat que no la están pidiendo no pero si te la piden yo ayer compré una batería para mi coche y para que me puedan dar la factura necesitas la constancia y le dije es que ya no la están pidiendo yo ingreso su RFC y Hacienda me lo rebota porque tengo que meter la constancia si o sea te dicen que no pero si no de la mañana 26 minutos Gaudiano dice que es el único opositor en Tabasco bueno yo creo que él está en su discurso él está en su rollo Gaudiano no ven a Gaudiano como una posibilidad de que todos cierren firmas en torno a él como el candidato de la oposición mira incluyendo a Movimiento Ciudadano yo creo que Movimiento Ciudadano están pasando cosas raras yo lo veo por fuera a ver a ver primero me parece que cuando llegó Pedro Palomé que fue una decisión correcta acertada es un tipo contempla experiencia prestigiado buen hombre no me gana mi cariño con él mi relación personal con el que tengo que es muy buena pero me parece que empezaron a pasar cosas en las que algo tuvo que ver Gaudiano eso no se da por solito yo me supongo que ante la la oferta que él logra concretar con el partido es de que él sea candidato a gobernador pero obviamente necesita el partido y empiezan a darse cosas raras en el partido que ocasiona la renuncia de muchos cuadros sobre todo jóvenes que yo conozco a la gran mayoría de ellos que eran miembros de sus consejos de sus organismos precisamente por esto porque llega Gaudiano y entonces todos empiezan a salir y renuncian además no se cuantos fueron pero fueron un montón y anda corriendo el chisme de que Gaudiano va a dejar la diputación federal porque es parte de un acuerdo y eso me lo platicaron en México es parte de un acuerdo con el movimiento nacional con la dirigencia nacional de que él iba a estar nada más la mitad del periodo de diputado y le iba a dejar suceder su lugar a un suplente no sé quién es pero entonces él en la negociación ahora quiere la dirigencia estatal pero pues ya está Pedro y entonces quiere tirar a Pedro quiere tumbar a Pedro y entonces no creo que se deje Pedro ¿no? Palomeque Palomeque sí, Palomeque entonces pero esas son cosas que pasan ahí de que sea un opositor así que digamos este qué ruido hace ¿no? como pega es que yo soy el único opositor el que va y denuncia y así lo dijo todos los demás este están en otras cosas o se reúnen en lo oscurito hasta eso dijo con el la gente de gobierno en fin pero seguramente mira yo insisto oposición que no tiene interlocución este tiene coja una parte de su función ¿se puede aplicar al PRD? al PRD no tiene interlocución no bueno yo te digo he insistido en el PRD que debe tener un no han querido sentarse debe de ser el congreso puede ser el partido el senado no no sé quién pero tenemos que tener un área de interlocución con el gobierno o sea no puedes estar nada más en la negativa pero eso es parte digo yo estoy recién llegado tampoco se trata de que yo llegue a poner reglas en la casa que me acaban de recibir ¿no? pero sí creo yo importante eso habría también que haber voluntad de parte del gobierno a efectos de poder darle la importancia y el nivel han querido no como mediática ¿no? ¿man de? han querido el gobierno sentarse yo creo que hay que retomarlo ¿no? este el propio gobernador hombre ese no tiene problema tiene carácter para eso o sea el gobierno no tiene carácter para esa madre hombre la mano en la cintura podría tener diálogo y pláticas y acuerdos y negociación con todo el mundo sin vincular como dijo Monreal la dignidad de la gente ¿no? este pero sí yo creo que podría haber avances yo creo que además en este lapso antes que empiece el proceso Emanuel si es necesario que le echemos ganas todos para que Tabasco se cumplan las expectativas que se crearon porque realmente te digo no es criticar pero yo lo que le digo a los que gobiernan a ver díganme qué cosas han hecho en Tabasco en cuatro años díganme una obra díganme una acción y si la hay la reconocemos aparte de los pasos de nivel la parte del distribuidor vial o sea eso a ver qué más se ha hecho y pónganlo en la mesa a lo mejor es un problema de comunicación a lo mejor sí se ha hecho pero no te lo han dicho este por ejemplo el asunto este de los ¿cómo se llama? de los dragados te acuerdas de alguna polémica ¿no? bueno otra de las cosas que me gusta a mí es salir a pescar con algunos amigos te lo juro que yo nunca me he encontrado una draga o sea neta de aquí a frontera yo no me he encontrado una draga me he encontrado draga de los que sacan arena de los que tienen bancos pero una draga del ejército que esté dragando los ríos con todo respeto yo no la he visto entonces eso lo tenemos que Manuel Andrade tengo que irme ya a la pausa preguntarte dos cosas rápidamente uno en esta ruta rumbo al dos mil veinticuatro tú tienes algún interés de participar en su momento también se dijo que uno de los acuerdos que pusiste en la mesa cuando te adhieres al PRD es que ibas a ir por la diputación federal en el dos mil veinticuatro mira yo yo estoy muy agradecido con el PRD porque han sido muy generosos y atentos conmigo me han recibido espléndida no tengo queja este en el PRD saben que quiero participar en la elección federal que viene pero es parte de un acuerdo no es una bueno no es parte de un acuerdo es parte de un compromiso que yo me hice con ellos o sea si hay un compromiso contigo no de mi parte con ellos de trabajar para ganar la posibilidad de ser postulado por el PRD a una federal a un cargo federal entonces en ese estado este tampoco te digo pero es que depende mucho de lo que vaya a pasar en el en el estado de México y Coahuila o sea la gente no me cree que esa cosa va a va a tirar va a tirar el tablero político le pega a todos claro para bien o para mal el estado de México y Coahuila va a afectar sobre todo el estado de México va a afectar la sucesión de Morena vas a ver vas a ver las dos de la mañana treinta y dos minutos varias personas han hablado habló tu dirigente estatal Francisco Javier Cabrera te saluda dice político profesional Manuel Andrade Juan José Graham también te saluda Aristides Barrera Lupita Pérez Roble Pedro Gutiérrez Almeida te solicita una audiencia ahí da un número telefónico Rubén Zapata González te pregunta ¿qué pasó con la controversia en contra de la nueva ley del ICED? bueno ya ese es un tema que le hemos dado seguimiento Lucio García García de la Colonia de Tamultete saluda Manuel igual que Cristian García García que Eustacio López de la Cruz que Joel García Sánchez te dice Manuel Andrade que Noches Madres ya que son trece veces que las has mencionado no me las contó una disculpa una disculpa Reyes García Hidalgo me sugiere que te diga Manuel que bajes el vocabulario gracias es un programa muy escuchado por diferentes personas incluyendo niños este y que bueno no se le hace lo propio María del Carmen García Rivera pide a Manuel Andrade no digas mal las palabras bueno pues ahí está la constante en torno al tema son las nueve de la mañana treinta y tres minutos finalmente Manuel Andrade hay un tema que a mí me ha sorprendido mucho y que yo quisiera saber si tú lo registraste en su momento cuando estuviste en el PRI fuiste gobernador siempre en contacto con la cúpula de la dirigencia nacional este tema que se ha ventilado de alito de los PACS y las diputadas ¿qué tema no? ah sí 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 lo dijo Laida ¿no? lo dijo Laida lo exhibió ahí en los audios yo me perdí una parte yo vi me acuerdo que cuando salió ella lo comentó y luego el siguiente programa acuérdate que llegó a Renato ¿sí? pero también salió una diputada que dijo que si muestran las fotos porque habían hecho el cateo entonces se supone que en ese cateo encontraron los teléfonos y se supone que ahí es donde encontraron las fotos entonces pues todo hasta ahí quedaba en chisme ¿no? hasta que precisamente sale creo que una diputada diciendo que si llegan a sacar una foto mía que no sé qué que voy a armar entonces se arma toda la huya entonces se comprueba que si las hay ¿no? debemos entender que si las hay ahora es un tema muy delicado muy muy delicado por lo si sucedió porque se haya hecho pero también yo creo que Laida se le pasó por alto de que esa es una de las causas más importantes de defensa de esta nueva política de defensa de los derechos pero no ha mostrado fotos no lo dijo pero anunciarlo por la misma razón porque ella lo anunció sancionaron a dos funcionarios del gobierno entonces se le fue en su afán del pleito con Alito se le fue ojalá y que esto digo ojalá que no se dé a conocer pero todavía más grave ojalá que no sea cierto que esto se esté haciendo pero hablan de diputadas en plural y aquí lo que algunos cuestionan es la dirigencia nacional o el dirigente nacional da las candidaturas a cambio de PACS pues no sé a cambio de a mí nunca me pidieron uno mío la verdad no sé porque a mí nunca me pidieron uno mío yo fui candidato varias veces pero por otras condiciones entonces no y ni conozco casos yo de que haya pasado alguien así por eso yo te lo preguntaba en tu entendido de vínculos con diligencia nacional también hay otra cosa Emanuel o sea yo fui un privilegiado en mi época por otra razón las redes sociales no son lo que son ahorita sí claro ¿te imaginas tú en esa época de redes? no hermano haciendo tic tac imagínate no salió un Samuel García bueno no volviste a decir madres ahí va 14 ya Samuel García este me parece a mí que fue otra época los medios de comunicación eran bueno las noticias se conocían dos días después sí al día siguiente eso cuánto sucedía no sé al mediodía de hoy pero si pasaba cuando había cerrado la edición del periódico pues era hasta el otro día entonces pasaban dos días o sea era muy complejo es otra cosa ahorita las redes son inmediatas tú te enteras bueno no sé en vivo al instante tú transmites en vivo sí al instante si hay un choque y lo estamos viendo en vivo este yo creo que eso también es algo que debe de de ser parte de la formación de los políticos manejarse en redes saber cómo cuando se siente en la cámara cómo sentarse cómo hablar o sea todo eso lo tienes que aprender no lo naces sabiendo son muy poquitos lo aprendes como cualquier oficio creo yo que eso es también parte de lo que va a contar mucho para esta elección el manejo de redes el propio desenvolvimiento de la persona y bueno antes de irme te quiero aparte agradecer que me hayas recibido también pedirle a la comisión federal porque me lo encargaron mucha gente que estaba aquí afuera sí sí hemos estado que les reparen por favor lo del apagón sí hay muchos árboles va lento va muy lento y la gente ya está desesperada con justa razón hay muchos árboles todavía tirados este que tumbaron cables entonces me comprometí con la gente que estaba afuera que yo le iba a comentar aquí independientemente que sé que tú lo estás pasando pues ojalá para que hagan un esfuerzo y dice la gente que así como son buenos para cobrar pues también que sean buenos para reparar así es así debería de ser así debería de ser Manuel Andrade muchas gracias amigo muchas gracias solo son de la mañana 37 minutos vamos a la pausa vamos a la pausa